Con la loca, pega de locura, presenta. Bueno, vamos a ir a pausa. Miriam Moreno, buenos días. Buenos días, Manuel, buenos días. ¿Qué comentas de inicio? Nada más antes de ir al corte sobre el tema de este señor Fofo Márquez. Mira, pues, ayer se le vinculó a proceso ya por el delito de tentativa de feminicidio. Importante, ayer la defensa del Fofo Márquez no había establecido al salario de esta audiencia si apelaría o no esta vinculación a proceso. Acabo de consultar con la defensa, Erick Rauda, y me dice que sí, definitivamente van a perlar la decisión de la juez de vincularlo a proceso por el delito de tentativa de feminicidio. ¿Tú tenías dudas de que pasara la vinculación? Más que la vinculación, la propuesta de la fiscalía. La propuesta de la fiscalía había, sobre todo, no es que tuviera dudas. El que fijaba la defensa del Fofo Márquez es que, tal cual como describía los hechos la fiscalía del Estado de México, comparándolos con el video, no había una coincidencia, sobre todo en una segunda parte, en donde dice que el Fofo Márquez deja a la víctima, deja de golpearla, hasta que la gente se acerca a auxiliarla y le dicen déjala. En ese momento él se separa, la deja y se aleja. Cuando en el video, pues vimos que la escena, con esa narrativa, así no fue, ¿no? Se separan antes y después llega el auxilio de la gente que estaba a los alrededores. Ese es el punto, pero la jueza valora finalmente el hecho, ¿no? Valora más detalles. Creo que el hecho, ¿no? El hecho y que duró más de un minuto y medio la agresión, pero vamos a los detalles. Bueno, vamos a pausa y regresamos contigo. Volvemos. Continuamos, Miriam. Entonces, esta vinculación al proceso del agresor, es un agresor, ¿no? Sí. Ahora muy miedoso porque dicen que tiene una amenaza en el penal de barrientos, de que esté contra su seguridad y que su cabeza tiene precio. Bueno, ya sabemos que las prisiones son eso, ¿no? Espacios todavía de mayor incertidumbre, no de readaptación. Olvídese de readaptación para alguna persona que ingresa, ¿no? Pero el dolo, la hazaña, la grosería, ¿no? La violencia con la que le pegó a la señora Edith Márquez, esa no se nos olvida, ¿eh? Está clarito en el video que se presentó en Imagen Noticias esta misma semana que presentó Ciro en la televisión. Bueno, clarito la violencia, la fuerza, la violencia de este señor. Y en consecuencia, pues tiene ahorita una circunstancia natural de vinculación a procesos. Por eso, por su agresión. Así es. Y él, fíjate que aquí llama la atención un punto. Él habla ante la juez llorando, pide la palabra, levantaba la mano varias veces, casi desde que inicia la audiencia, Manuel. Él levantaba la mano para tomar la palabra. Su defensa le decía tranquilo, volteaba, le decía que guardara silencio. No solicitaba a la juez la palabra. Pero una vez que la juez termina de vincularlo al proceso, que le dice por qué. Él es insistente, sigue levantando la mano. Obviamente dice, bueno, está bien. Bueno, ¿qué quieres decir? Además, él estaba llorando todo el tiempo. Y entonces, él le dice en estas palabras, señora juez, mi cabeza tiene precio, temo por mi vida. No quiero morir en la cárcel. Si quieren, me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen. Dice, tengo tres días aislado. Hay un reo que ya le puso precio a mi cabeza y yo no quiero morir. A partir de estas palabras, obviamente la juez le dice, estás amenazado. Sí, pues he sido amenazado ya en la cárcel. Se levanta la playera, le da la espalda y le muestra lo que son señales de golpes. Él dice que fue golpeado. Le enseña la espalda a la juez. Y obviamente la juez tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es proteger la integridad física. Ordena a la directora del penal de Barrientos, donde está internado el Fofo Márquez. Y le dice, tienes 12 horas para que me informes cuál es el plan de seguridad a seguir con este imputado dentro del penal de Barrientos. Toma las medidas necesarias para garantizar su integridad física y que no sea lastimado. El Fofo Márquez, por lo menos, como lo determinó la juez el día de ayer, pues dio mes y medio para la investigación complementaria, que es que se junten todos los datos de prueba, tanto de la Fiscalía Estatal como de la defensa del Fofo Márquez. Mes y medio, por lo menos, por lo menos aquí que inicia la etapa de juicio, estará en el penal de Barrientos, independientemente de lo que se decida sobre su culpabilidad en este proceso, que obviamente es responsable de un delito. Vamos a ver si resulta irresponsable de esta acusación de tentativa de feminicidio. Y pues ahí están las cosas. ¿Cómo está el Fofo el día de hoy? Pues suponemos que de manera inmediata el penal de Barrientos ya tomó decisiones, ya tomó medidas de seguridad. ¿Cómo está? Pues aislado del resto de la población penitenciaria. Seguramente está en una celda, en un lugar totalmente aislado, porque él hacía referencia que uno de los reos con el que estaba compartiendo los espacios, pues lo golpeó. Bien, Miriam, pues atentos. Gracias. Gracias. Con la loca. ¡Vega de locura! ¡Presentó!